y ver si tío es que creo que enero ha conseguido una transformación de las guapas guapas vale un teléfono 15 de julio 4 27 4 y medio Kiri toma el puto de boca que soy cuando era un niño, estaba solucionado crea un mundo ahora mismo ahora cuando se siente que tengo una familia ¿qué debería hacer con eso? Gracias. Creo que eso es todo que necesito escuchar. Y si es malo. No hay necesidad de saber. Gracias. Creo que eso es todo que necesito escuchar. Y tengo una cosa más que cuidarme. Y luego voy a ir. 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 Hostia eh. A ver como... vale. No, me va a tener que hacer un... Corre. A ver cuidado. Hostia. Coño. Que Roberto se lo rompe. Hostia. El brazo se la reginera. Pero si es normal. Ya me lo tengo. Hostia. ¿Y eso de la sala? Ahora como la de la portada de juego. Dios. Que coño tío. Fripa colega. El dinero tío. El dinero tío. Que fuerte. Dios. Con el pelo de David Mike. Queda ahí cuatro. Esto es curioso ¿no? Pero lo largo para atrás. Si, lo largo para atrás. A ver. ¿Qué forma de poder es esto? ¿Qué? ¿Qué? Hostia tío. Ha desbloqueado su David Trigger. Trigger. Perfecto. David Trigger. Escúchame. Te dije ya. Esto no es tu... En toda la cara tío. Quédate en el suero. No es tuve. No es tuve. No les dejo. No les dejo a los demás. Hay otras formas de establecer sus diferencias. Estoy poniendo un desastre. En esta rivalidad. Jajajaja. Jajaja. Esa parte era... Esa parte era pollo tío. 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 Y ni siquiera eres tú. ¿Tienes un problema con eso? No. No voy a morir en la mierda. Jajaja. No voy a morir en la mierda. Jajaja. Tiempo fue todo el caso de matar. Jajajaja. Si yo soy Nero. Entonces, por default. Yo soy tú. ¿Así, Dante? Jajaja. 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 Se está muerto. Jajaja. Me he tirado en el solo ahí. Bueno, bueno tío. Ay, ¿cómo será utilizar el Nero ahí con el nuevo poder? Hostia. Hostia puta. Uuh. Nuevos controles, eh. A ver, me tengo que acostumbrar un nuevo co... Jajaja. 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 Como que f*** you tío. ¿Qué coño tío? Ay, que ha activado el Devil Trigger así. Que poco de duro. Jajaja. Este es bastante complicado y no estoy acostumbrado a los controles de Nero tío. Con su nuevo poder. Tómalo. Jajaja. ¿Qué coño? Jajaja. Tómalo. Tómalo. Aquí estoy en realidad. ¿Túences, Áure? Y tengo que un projón. Tómalo. Toma, toma, nero power, tío. Joder, sigue con un despoedor, tío. Desestima tu Devil Trigger, tío. Niña, la primera vez que atino al Benji con el Devil Trigger. ¿Qué coño, tío? ¿Coño? ¿Cuánto le dura? No, 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 no. No, 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 no. Es para. No quería ahora, si había decidido que si le había salido fin a nero. No lo recopro tan esperas a tu hijo para conseguirme un f*** en ese sitio de derrota Hijo de puta ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Yo todavía puedo luchar. Pero si las cifras continúan a pasar por la ciudad, eso va a ser un problema con nuestro negocio. Eso es lo más fácil que he escuchado. Better que se acceder. Tenemos que ir a la escuadra. Evidentemente. Espera. ¿Dónde vas? Necesitamos ir a la escuadra de Clive. De la escuadra de la escuadra del mundo. Luego vamos a la escuadra de la escuadra. No. ¿Cómo puedes hacer eso? No puedes volver. ¿Por qué piensas que me voy? Tienes que tener cuidado con tu hermano. No puedes esperar a que me quedes aquí mientras todos vas. Es porque estás aquí que podemos ir. Estamos confiando en tus cosas en este lado. ¿De acuerdo? Si. No pueden esperar a que me quedas. No. Supongo ahora. No, espera. No, espera. Dios. Cuidado, Nero. Adiós. Dios a Dios en español ¿Puedes meterte el libro donde te quepa Bergin? ¿Ahora te has quedado? Ah, vale ¿Quién es ese de junio? No, 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 no Heard Dante killed Virgil once It doesn't matter You're both gone now anyway It's okay to cry If you want, you're over a hurst It doesn't make you look crap, baby Let's make you a little bitch though It's okay I think I'm a demon I knew you were like a demon Dios. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es que va a ser como un guante. Es que va a ser como un guante. Dios. Qué final. Joder. Me encanta el guante. Dios. Dios. Entonces, ya se trata. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver, tío! ¡No, qué raro! Ya se quedaron sin... ...secretos. Uy, las raíces y ya se cayó en el tío. ¡Mira, bienvenida a casa, tío! ¡Mira, bienvenida a casa, tío! ¡Mira, bienvenida a casa, tío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y aunque el s&p es blanco y y y y y y Joder macho, trámpate, ¿dónde? Ahora, ahora. Y tenemos ahí los créditos Los créditos finales Creo que de otra Después de los créditos Pondrán una escenita ahí Mientras Dios Qué jugadoría Dios Todo el recorrido Hasta llegar al final Todos los demonios que hay en el juego Y todos con los que hemos acabado El desarrollo y la historia Y es que el juego Está muy currado El final de la entrega Pero ojalá que saquen un 6 Sería la pollísima que sacarán un 6 Un Devil May Cry 6 Porque Esto tío Es una obra de arte Los créditos interminables Como siempre En eso Todos los juegos Lo tienen En común ahí Es una tradición Es una obra de arte Pero Es una obra de arte Vamos a ver Ojalá Es una obra de arte Todavía creo recordar esa parte del juego tío, pero todavía va lento A ver Seguramente habrán calculado los créditos La duración de los créditos y la duración de la canción Es una canción épica Esta guapo Cuando volvió a la casa, creo No, ok Regresión, chaval A ver A ver si le puedo dar para adelante el arroz que soy tú Ah Ya Que soy tontito Hostia, eh Rock No, ro Juego increíble tío Una batalla para la eternidad Que es que Ya ves Verificando Información Acepta Aceptando Y cosas así Guardando Una gema dorada Oh, gracias Un nuevo modo Hijo de espalda Hebra Su demoníaco de neros Ha sido restaurado Así que ahora puedes usar el débil bringe y el débil traidor Dante puede equipar reverión, espalda o la espada diabólica Ante la pantalla de personalización En el informe técnico Se ha incluido la función que te permite capturar el momento Y la derrota de cada nuevo Los cambios de traje se reflejarán a partir de ahora En la pantalla del título Se mostrará Que llegó la última vez que fue a este Mmm Tío Y ahí está Tío Chavales Espero que os haya gustado Esta serie A mí este juego Este juego En mi opinión Es una obra de arte Y me ha encantado Como cierre del arco De la fan De la franquicia Sabes lo que te digo Y si no te convence de todo Prueba la beta Pero yo que tú Me lo compraré Me lo compro Es que es increíble Y mírate la historia De todo lo que me creí Porque es que Es increíble Bueno, ya parece Espero que os haya gustado Y aquí lo dejo Porque si no me demoro Diciendo lo increíble que es este juego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.